Con una inversión de 150 millones de pesos y 10 puntos estratégicos, se estableció en Michoacán el Plan Integral para el Fortalecimiento de Turismo. Durante una gira de trabajo realizada por Michoacán, la Secretaria Federal de Turismo, Claudia Ruiz Maciú, destacó que se posicionará al Estado como uno de los principales destinos turísticos con una campaña de promoción nacional e internacional del sector. La incorporación de Michoacán a la campaña nacional, vívelo para creerlo, la realización de viajes de familiarización con miembros de la industria para que vengan a Michoacán a conocer sus destinos. Ruiz Maciú destacó que en breve se pondrá en marcha varios programas para la atracción turística a la entidad, entre ellos el diseño de una estrategia denominada Embajadores Turísticos. Previamente, durante gira de trabajo en Janitzio, la funcionaria federal anunció una inversión por 20 millones de pesos para el mejoramiento de la imagen urbana de la isla. Con información de Sandra Sáenz Informa, Quasar TV.